nueva misión de gta 5 misión si no estima número 3 se llama embarco bueno amigos vamos a ver de qué nos depara esta misión vamos a ir con nuestro amigo lamar a recuperar una moto bueno dicho hay una moto que está embargada pues la moto cuando no pagan cuando los dueños no pagan se tienen que embargar o pagas o devuelves carro moto así que vamos a ir rápidamente a recuperar esa moto que no han pagado somos como los mensajeros entonces vamos rápidamente al punto a recuperar esa moto que está supuestamente en un callejón y en ese garaje debería estar la moto aparece que esa moto la tiene una persona no muy deseada de muy mala referencia aquí llegamos aquí ya desactivamos el modo cámara rápida y pues aquí vamos a seguir a nuestro amigo lamar no por allá al fondo debería estar la moto todo esto se ve muy tranquilo no no pasa nada todo esto por aquí es un barrio como tranquilo no es en entramos de manera sigilosa por así decirlo aunque bueno ni tan sigilosa aquí lamar no sé si empujo le pega a este no está haciendo nada pero le pego un traque mire bueno aquí vamos a llegar al fondo donde está justamente uy miren por acá hay un carrazo no no me ha fijado en ese carro miren un carrazo ahí parqueado apenas para llevármelo por acá hay unos gatitos miren hasta gatos ahí muy realista ese gta 5 no tiene perros gatos cucarachas zancudos todo muy adaptado a la realidad bueno aquí en este garaje debería estar la moto no pero la sorpresa es que no hay moto la moto debería estar aquí una moto tipo harley así le conocen a las motos bueno y aquí llegan los de la banda que están buscando aquí señores no la ha perdido nada e inicia una matazón amigos tenemos que recuperar la moto y además hacer una limpieza así que le quita la mano la arma a este tipo es un arma pues ahí muy sencilla una que lo pero suficiente para para protegernos mientras porque pues a no tener arma bueno acá arriba y a la izquierda hay uno le disparo pero le disparó a ese tanque sin querer y explotamos cerca de mí no sé si me alcanza a hacer daño pero bueno no lo aguanta cerquita desde arriba también me disparan pero no los veo o sea estoy ciego miren arriba en los balcones hay gente pero mi amigo la mar los elimina a miren el carro azul el carro azul que dije que está bueno para robárselo se lo iban a llevar y me lo estrellaron a que es alto bueno amigos por aquí queda uno y hasta que no los eliminemos a todos pues lamentablemente no podemos continuar no miren al fondo lo que va a pasar va a pasar va a pasar el de la moto miren la moto de nosotros allá se la robaron se la llevaron así es se llevaron nuestra querida y hermosa moto se la llevaron amigos nada no puede ser así que vamos rápidamente rápidamente a recuperar esa moto bueno sería interesante ahora que lo veo pasar esta 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 imagen o sea esta esta misión perdón meterle un mod ya que yo tengo un mod menú o sea ahí en la entrada ahí cuando pasamos con la mar atravesar ahí como un un tanque no sé algo hay atravesar algo en el tanque a ver qué pasaría con el de la moto cómo escaparía el de la moto si no yo la atravesa algo ahí sería muy interesante no después de que me pase todo gta 5 trato de hacer eso como trolear las misiones a ver qué pasa bueno amigos aquí vamos y miren aquí está el de la moto tenemos que tumbarlo y llevar la moto al bueno allá donde vas a compraventa entonces aquí tenemos que como sea atravesar el carro tumbarlo y aquí lo hemos tumbado no sé qué le ha pasado a este tío pero bueno robamos la motico no robamos no porque es que esta moto no la estamos robando esa moto la estamos llevando a su propietario como le dicen esta moto es como una tipo harley y ahora si activamos modo cámara rápida vamos a llevar esta moto al autolava donde vamos a encontrar con nuestro amigo lamar para reparar esta moto y pues creo que la van a poner otra vez a la venta bueno pues aquí llegamos y termina la misión de gta 5 así es amigos nos vemos en una nueva misión de gta 5 no olvides dejar tu like comentar suscríbete un nuevo nuevo episodio de gta 5 bye bye y y y y y a flying tomahawk and scalp their mother